¡Suscríbete al canal! 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 Traigo ganas de verte Ganas de andar Creo por sobre la gente Vas a brillar Suspiro, tropiezo y pienso Suspiro y vuelvo a caminar Quiero darte flores para que puedas dormir Todo un circo de emociones Que nos llevará a salir de aquí Siento que llevo dentro En mi corazón Pienso Por cuánto tiempo me valdré del sol Tu voz ¿Dónde estás? Quiero encontrar La mejor manera de amar Y recortar Mi amuleto En el mar La mejor manera de amar 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 Hay un abismo de flores En tierra y agua Cienes se tornan tan dulces Quebran tan Pero a tiempo tendrás Tu luna llena De tierra y agua Bajan de vientos del norte Tormentas Pero a tiempo tendrás Tu luna llena Hay que mundar nuestra sombra En tierra y agua Tu luna llena 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 Un incendio Y mi cuerpo suena a gritos Misterios abundan esta mar Hacia de tiempo Océano de figuras De templo a templé Resuena 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 La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!